... Muy buenos días amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Esperamos que muy bien y a partir de este momento mucho mejor todavía porque le hemos preparado muchas cosas buenas y emocionantes y con mucho sentimiento que estoy segura, estamos seguros que les va a emocionar y que les va a gustar muchísimo cosas de nuestra tierra y de nuestra gente aquí en Cádiz contigo, 25 minutos escasos para compartir la vida de nuestra tierra y de nuestra gente, seguimos caminando hacia la normalidad, así que hagamos entre todos, respetando la medida, que esta nave siga navegando viento en popa y a toda vela, eso es lo que queremos. Gracias de antemano por estar ahí, como siempre vamos a comenzar dándoles a conocer algunas de las noticias más importantes de este nuevo día. Ya saben, hoy estamos a jueves, jueves no, miércoles, miércoles 10 de junio de este 2020 y estas son algunas de las noticias de este día. El número de pacientes ingresados por COVID-19 en Andalucía ha bajado de las 70 personas. Tras las saltas de las últimas horas, hay 69 ingresados, de los cuales 24 están en la UCI. La Consejería de Salud ha informado de tres muertos más, dos en Cádiz, en Chiclana y en la isla y uno en Huelva, aunque un día más no aparecen las cifras del Ministerio de Sanidad. Y en nuestra provincia hemos tenido un centenar de altas en las últimas 24 horas. Ya son 1.196 los gaditanos que han logrado vencer al virus desde el inicio de la crisis. La Junta de Andalucía va a revisar las residencias de mayores de Cádiz para prevenir posibles rebrotes. Más vale prevenir que curar. Las playas de nuestra gaditana provincia logran 32 banderas azules. Zahara, Tres Piedras y El Palmar se suman a las playas con bandera azul. El litoral gaditano consigue este año 32 distinciones de calidad, la mejor desde hace 27 años, desde el año 1993. Y Cádiz, con otras cinco banderas para puertos deportivos, es la provincia andaluza con más galardones. Este fin de semana Protección Civil va a reforzar el control de acceso a las playas. Aumentará el número de voluntarios ante la posible llegada de usuarios de otras provincias. Se asume que el control del aforo resulta muy complicado de hacer. Como máximo son ocho los agentes de la policía local disponibles a diario. Y a partir del mes de julio, el Ayuntamiento gaditano va a utilizar un dron para el control de acceso y aforo en nuestras playas. El gobierno aprueba el decreto que va a regular la vida cotidiana durante meses. Las mascarillas y las distancias de seguridad de por lo menos metro y medio son obligatorias. Ténganlo muy en cuenta, por tiempo indefinido, hasta que haya una vacuna o se dé por acabada la pandemia. Ya lo saben, hay que llevarlo a rajatabla, la distancia, la protección. Tengámoslo siempre muy en cuenta. Las medidas de protección se van a prolongar más allá del estado de alarma mientras dure el riesgo. Y la Junta de Andalucía amplía el aforo de los bares y solo autoriza discotecas cuando sean al aire libre. El Ejecutivo andaluz acuerda con la delegación del gobierno un plan para controlar los viajes a las playas este primer fin de semana con la movilidad interprovincial permitida. El ingreso mínimo vital tan necesario alcanzará 38.500 familias de nuestra provincia, de las que unas 2.700 pertenecen a Cádiz Capital. Hoy se va a votar en el Congreso de los Diputados el Real Decreto por el que se establece ese ingreso tan necesario, ese ingreso mínimo vital. Y terminamos contándoles que la Catedral de Cádiz va a abrir al público este domingo para celebrar el Corpus Christi. El cadildo toma la decisión al pasar a la fase 3 que permite hasta un 75% del aforo en los templos. Bueno, pues aquí, hasta aquí algunas de las importantes noticias de este miércoles 10 de junio. Y ahora comenzamos Cádiz contigo con nuestros invitados. Aquí sentado con nosotros un señor gaditano de Pro, ingeniero que fue jefe de Servicios Generales de los Astilleros de Puerto Real. De los Astilleros de Puerto Real es analista político, voluntario al 100% desde que se jubiló, en bien de los ciudadanos y en bien, valga la redundancia, del bien común. Un placer, Pedro Castilla, qué placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, un placer compartir contigo un ratillo. Todavía recordamos los que somos mayores que tú, cuando tú entraste siendo una chiquilla en la cadena SER. Bueno, 13 años. Y desde entonces ha tenido una dilatada vida periodística, profesional, informativa. Bueno, bueno, no estamos aquí para hablar de mí, Pedro. Sí, sí, pero te mereces un piropo, te lo mereces porque vale mucho. Bueno, señoras y señores, ese es el cariño de mi gente y de mi tierra. Nada más y nada menos, no es más. Y ahora al otro lado del hilo telefónico tenemos a otro gran gaditano, Pedro. Pepe Cuadrado, buenos días. Hola, hola Manoli, encantado de saludarte. Aquí estoy con mi querida esposa para charlar un poquito sobre la Fundación Dora, si tú nos lo preguntas. Hombre, claro que sí. María Reyes, buenos días. Hola, Manoli, gracias. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué vamos a decir de María Reyes, de Bebe Cuadrado y de la Fundación Dora Reyes? De una mujer que lo dio todo por los que menos tenían. Y bueno, queríamos saber qué ha pasado en esa fundación que tenemos, en un callejón estrechito que da el campo del sur y que se llama el Callejón de Osorio, que cada día van y van tantísimos gaditanos y no gaditanos a pedir ayuda, a pedir socorro, porque no tienen lo imprescindible para vivir, para comer, para pagar la luz, para pagar el alquiler. Y de eso saben muchísimo nuestros amigos María Reyes y Pepe Cuadrado. ¿Cómo ha sido el confinamiento? Contadme, amigos míos. Pues mira, Omar y yo podemos juntar prácticamente lo mismo. El problema era que allí en la fundación todas las tardes van alrededor de entre 30 y 40 familias. Y claro, pues ahora era imposible, imposible el citarlos allí porque estábamos todos confinados. Entonces no podíamos atender a nadie. Tuvimos que cerrar, tuvimos que cerrar por imperativo legal. Entonces dijimos, se nos ocurrió una cosa, se nos ocurrió el, como tenemos todos los datos de todas las familias que van por allí durante un mes, pues dijimos, vamos a coger los teléfonos de todas estas familias y los teléfonos los repartimos entre los voluntarios que nos ayudan. ¿Cuántas son, Pepe? ¿Cuántas son, Pepe, la familia? La familia que ayudamos al mes pueden ser entre 300 y 400. ¿Y se ha incrementado con el confinamiento? Sí, 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 se está aumentando. ¿En cuánto? Cuéntanos. Entonces, pues mira, como enviamos transferencias a todos, porque, como te digo, no podemos hacerlo personalmente, recogimos los números de teléfono de todos y llamamos uno a uno a las personas para que nos dieran el número de su cuenta, el número de la cuenta corriente de la libreta de ahorro. Y una vez teniendo ese número, entre Mari y yo nos dedicamos aquí a hacer transferencias a todas estas familias. Ya llevamos, yo creo que si no hemos llegado a las mil transferencias, nos faltan tres o cuatro. Entonces, la gente está agradecidísima por la idea que hemos tenido, porque no se esperaban esta ayuda. Y bueno, Mari, ¿te puedes comentar la cantidad de trabajo que hemos hecho? ¿En qué ha consistido la ayuda, Pepe? ¿En qué ha consistido la ayuda? ¿Qué cantidad? La ayuda económica, pues mira, 40, 50 euros, 30 euros, depende de la unidad familiar. Si tienen una, si es una familia sola, si es una familia hasta dos hijos y si es una familia de dos hijos en adelante. Y entonces, tú sabes que nosotros nos valemos de los socios, amigos, compañeros de trabajo, personas afines, a Dora y a la Fundación Dora. Y estas criaturas nos ayudan todos los meses. Entonces, sabemos más o menos las personas que vienen y calculamos las ayudas que podemos dar todos los meses. ¿Comprende? Y ahí vamos caminando, capeando el temporal, intentando hacer más socios que nos ayuden. Bueno, también lo que pasa es que... María, Pepe, hacemos una llamada a todas las personas que nos están viendo y escuchando por la radio, que necesitamos más socios para ayudar a estas personas, que son muchas las que necesitan la ayuda de todos nosotros. Y más este año, porque siempre cuando llega la despedida de nuestros hermanos rocieros, que se van a la aldea Almonteña, que este año no se han podido ir, hacíais un almuerzo en el Sotillo y con lo que se recaudaba servía también para incrementar esas ayudas que se le hacen a las personas necesitadas. Al igual que la cena de Dora, que sería a principios de julio y que también se ha suspendido, ¿verdad? Claro, claro, claro. Bueno, pues también lo que te digo es eso, Manoli, ya lo has dicho tú, que este año teníamos en el 9 de mayo, ya teníamos programado el almuerzo rociero, ya habíamos hablado con el Sotillo y todo, y claro, como tú ves, se ha suspendido. Después también la cena que es el primer viernes de julio, también se ha suspendido. Bueno, algunas veces nos dicen, bueno, ¿por qué no lo haces a costo? No se puede hacer, porque una cosa de tanta envergadura es una cena que parece que no tiene su tiempo y su trabajo. Entonces eso no se puede introducir de un mes para otro. Eso hay que hacerlo con mucho tiempo de anticipación. Por lo tanto, este año no se puede hacer. Entonces lo que hicimos fue mandarle la carta a los socios, diciéndole el problema que teníamos, porque aparte de lo que ayudamos, como bien ha dicho Pepe, las personas que ayudamos y que le estamos mandando transferencias, nos ha sorprendido también mucho que nos han llamado personas que realmente están dadas de alta en la fundación, pero que a lo mejor porque sus circunstancias habían mejorado, pues no venían. Entonces nosotros hemos tenido que aceptarlo y meterlo también en las transferencias. Por lo tanto, también ha sido un aumento de gasto. Claro, entonces, al no poder celebrar ninguno de estos dos eventos, pensamos que era lógico comentártelo a todos los socios y a personas que nos ayudan y que venían a la cena y que venían al coquillo, tal y cual. Entonces la verdad que en eso tenemos que decir que la gente nos ha aportado un dinero y se han volcado con nosotros en ayudarnos, porque realmente se han dado cuenta del jaleo y del tema que nos hemos metido además de la noche a la mañana. Todo esto también, pues claro, ha aumentado el que también queremos prepararnos para el mes de septiembre, nos queremos preparar. ¿Para qué? Pues para que todos los años hemos dado material escolar y no queremos que este año no lo demos. O sea, que queremos seguir, queremos seguir dándolo, pero todo también depende del dinero que tengamos, porque la lotería no nos ha tocado. Claro. Imprescindible. Por el dinero que tenemos, pues tenemos que ir estudiándolo. Imprescindible seguir colaborando. Pues Pepe y María, muchísimas gracias, se nos ha ido el tiempo. Un llamamiento a todas las personas que se hagan socios de la Fundación Dora para desgraciadamente ayudar, ayudar a tantas y tantas personas que tenemos en Cádiz necesitadas y sin lo primordial para vivir. Pepe, María, un beso muy fuerte. Hasta siempre. Gracias a ti, Manón, y un beso. Te vas a un buen verano. Igualmente, hasta siempre. Gracias, que pase el fin lo alto posible. ¿Verdad? Que pase. Venga. Hasta ahora. Bueno, Pedro Castilla, qué barbaridad, ¿eh? De ciento y pico de personas, de familias que ayudaban, trescientos y pico, ¿eh? El doble. Se ha duplicado, ahí se ha duplicado, en otros lugares se ha triplicado, ¿no? Porque hay muchas personas que salían a trabajar sin contrato, eran economía sumergida, y entonces no han podido salir a trabajar y no tenían el dinero para llevar el plato de comida de cada día. Tú de eso sabes mucho. Señoras y señores, es una persona muy involucrada en lo social y en el bien común, ¿verdad? A mí me gustaría comenzar preguntándote qué pensamiento se le ha pasado por la cabeza a nuestro querido Pedro Castilla en estos tres meses de confinamiento que hemos tenido en casa, ¿no? Porque tú eres una persona analista política también, que te gusta observar a la sociedad, a las personas, lo que ocurre, ¿verdad? Y analizar y pensar en qué se puede hacer para estar mejor, ¿no? ¿Qué pensamiento has tenido en este tiempo que nos ha tocado vivir? Yo creo que todas las personas que hemos tenido tiempo, no solamente de arreglar las cositas de casas que teníamos atrasadas, ¿no? Que también ha dado tiempo. Todo, nos ha dado tiempo. De todo. Pero nos ha dado tiempo de muchas más cosas. Y también de darle la cabeza y decir, bueno, pues, esta situación de pandemia, al final, quien más sufre son los de siempre, los empobrecidos, ¿no? Lo ha contado Pepe y Mari muy bien. Los que menos tienen. Mira, yo leí la revista, Anoli, una revista que entre los primeros 15 días en Estados Unidos, el Bill Gates, el Rockefeller, el dueño de Amazon, toda esta gente, pues habían ganado una cantidad de miles de millones. En los 15 primeros días. Después en Forbes. Qué pena, ¿verdad? O sea, los más enriquecidos del mundo se han enriquecido. Los que más tienen. Con esa, es curioso cómo está el sistema, ¿no? Qué pena. Sin embargo, tú decías muy bien, yo he pensado no solamente en las personas que han perdido el trabajo. Muchas están en ERTE, gracias a Dios, y otras lo pueden recuperar, pero va a haber otras muchas que... Pero, Pedro, se están reincorporando muchas del ERTE, como en Global Center, o como en Airbus, o en Alesti, no sé, en uno de las dos, se han reincorporado y a la semana le han dado la carta de despido. Sí, efectivamente. Personas con hipotecas, personas con subida ya. Eso es muy fuerte porque se van a perder muchos puestos de trabajo. Pero me decía lo que ha pensado yo, todavía voy más allá, que son esas personas que en Andalucía es el 25%, casi el 25%, y en Cádiz casi el 30% que viven de la economía sumergida. Esa gente no tiene ni ERTE ni tiene nada. Esa familia no tiene nada. ¿A dónde acuden? Yo creo que todas las personas hemos estado preocupados por esas criaturas que no tienen un plato de comida. Eso, a mí, gente como Pepe y Mari, o barrios de Madrid, de Vallecas, de Zaragoza, de muchos sitios de España, oye, han tenido una iniciativa de recoger los vecinos alimentos para dárselos a los demás. O como aquí en Cádiz, el Ayuntamiento de Cádiz, con todas las personas que vivían en la calle y lo han recogido en el Club Náutico El Cano, ¿no? Efectivamente. Eso te hace creer en el ser humano. En la humanidad. La clase política, sin embargo, pues están los que han intentado sacar rédito político de esto. Hay que ser míseros, es una palabra muy fuerte, pero sacar rédito político cuando han sufrido tanta gente, las pérdidas de empleo, mujeres y hombres. He pensado en esos héroes, que son los médicos, las enfermeras, los celadores, las mujeres de la limpieza. Todos esos héroes, mucho han dejado la vida, ¿no? Y sin proteger, ¿eh? Que eso es lo que te sangra más la vida, ¿no? De ahí el valor de la sanidad pública, ¿no? Que para mí la sanidad pública quizás sea una de las labores políticas y sociales más cisnas. Porque gracias a los impuestos que pagamos todos, unos más y otros menos, pues se aprovechan solidariamente toda la gente, ¿no? Y pueden atender como han atendido a tanta gente. Yo creo que esa es una de las cosas que yo, todo el mundo ha pensado. En decir, tenemos que potenciar la sanidad pública. Sí, pero que cuando pase todo esto no se olvide. Que de verdad se potencie. Claro. Yo, bueno, el mejor regalo, yo, bueno, está bien que le den el rey de Asturias. El príncipe de Asturias. Efectivamente. De la concordia. Pero yo por encima de eso, yo creo que el mejor premio que agradecerían ellas y ellos, todos los profesionales de la salud, que han sido un ejemplo para todos nosotros, es que digan, mira, los que hemos contratado, que se queden. Y vamos a potenciar la salud pública porque es un bienestar de todos. Aquí estamos en una tercera parte, en ratio, más o menos, con respecto a Alemania, por ejemplo. Somos de los que tenemos menos enfermeras y menos médicos por cada mil personas de casi todos, los segundos peores que estamos en toda Europa. Tenemos que rescatar esa sanidad pública que se ha ido deteriorando un poquito en los últimos años. Por el bien de todas las personas y porque puede haber un rebrote y no un rebrote, sino que puede haber, surgir otro virus por ahí. Estamos cometiendo tantas travesuras, Manoli, en el mundo con la naturaleza, que hemos visto un simple virus lo que ha marcado al mundo y como ha cambiado la historia del mundo. No ha habido ningún hombre, ninguna guerra que haya parado el mundo entero. Ha sido un bichito así de chiquitito, transparente, invisible, microscópico, lo ha parado. Y eso es como un zamarreo a todos los seres humanos para que nos demos cuenta de lo que de verdad merece la pena en la vida. Pedro, ya casi para terminar, hay que ver lo que es el tiempo. Yo me llevo muy mal con el tiempo. ¿Qué significa o qué va a significar para el futuro de la humanidad todo esto que hemos vivido, Pedro? Yo creo que para el futuro debe haber, hay que reflexionar, tenemos que reflexionar todo. Ver lo vulnerables que somos todos los seres humanos porque nosotros nos estamos siendo más vulnerables. Tenemos que pensar y volver que a esa normalidad, esa normalidad sea una normalidad más justa para todas las personas. Que este planeta sea más habitable para todas. Que la gente cuando venga un nuevo virus o cuando venga un problema de estas dimensiones, un cambio climático, no sean los de siempre los desprotegidos, los empobrecidos, los que más sufren las consecuencias y los que ponen siempre su vida. Yo creo que tenemos que pensar en que tenemos que protegernos todos. Tiene que haber más igualdad en el mundo. Hay una desigualdad asombrosa, muy grande, escandalosa. No es justo que el 1% tenga el 99% de la riqueza y sigue creciendo exponencialmente. Pedro, ¿el mundo se merecía esto que estamos pasando o no? Bueno, el mundo no se lo merece. Vamos, las personas que se han ido, por favor, no. Ni los que están padeciendo en los hospitales, tampoco. Pero hacía falta de no ir tan deprisa por la vida, de no fijarnos en las superficialidades, en lo que no merece la pena. Y en pararnos y ver lo que de verdad es importante para el ser humano, ¿no, Pedro? Muy bien, Manoli. Fíjate cuánto hemos echado de falta un abrazo a mis nietos, que lo hemos visto por el Skype, por el no sé qué. Cuando lo he visto ya en estos últimos días, bueno, pues los abrazos, te los has comido besos, ¿no? Esos abrazos con los amigos también y con las amigas. Porque el cariño se demuestra y la afectividad con abrazos, con miradas. Esas miradas y esa sonrisa, ¿no? Que tú, de una persona que tú quieres, las agradeces. Y que no echamos cuenta cuando lo tenemos. Que no es crematístico. Es un valor. Y entonces yo creo que hemos aprendido todos a valorar, no solamente, con perdón de la redundancia, los valores humanos, sino esas cosas que nos regala la vida y que no tienen precio ninguno, como pasear por la playa, ¿no? Cómo conversar con un amigo, con un amigo, mirarla, abrazarlo. Cómo hacernos solidarios con las personas que lo están pasando mal, que han sido verdaderos ejemplos, que a mí me han emocionado, no solamente Pepe y Mari, sino y mucha gente en Cádiz, sino en el resto de España. De esos médicos que han dejado sus vidas y enfermeras, eso tenemos que aprender mucho de ellos y decir, bueno, ¿qué es la vida? La vida no es para que se enriquezcan unos poquitos nada más. Sino que la vivamos todos en abundancia. Aquí, por ejemplo, en Cádiz, ¿no? Ese médico de los caballeros hospitalarios que atendía en su poco tiempo libre, lo dedicaba para curar a las personas que viven en la calle, ¿no? Y se jubilaba el año que viene. Manolo, bueno, no me acuerdo muy bien, perdón. No me acuerdo muy bien. Manolo se llamaba de nombre, ¿no? Y se nos ha ido porque se ha contagio de coronavirus, ¿no? Y estaba soñando y pensando que iba a ser el año que viene cuando se jubilara. Y se ha quedado con las ganas, ¿no? Solamente ha trabajado, bueno, y ha ayudado a los demás, ¿no? Que no es poco, ¿no? Bueno, ¿qué merece la pena guardar de esta vida que vivimos? Las ansias de vivir, las ansias por querer. ¿Qué merece la pena guardar de esta vida que estamos viviendo, Pedro, ya para casi terminar? Sí, sí, lo espiritual y no lo material. Lo material a veces no nos hace felices, ¿no? Los sueños compartidos. La espiritualidad no es la religiosidad, ¿eh? No, no, no. La espiritualidad es humana. El sentirte contigo mismo, ¿no? Efectivamente, primero. Y el querer, el sonreír, el disfrutar con el cariño, con la compañía de una persona, el hacer feliz a otra. No hay mayor felicidad que hacer feliz a los demás. Todo eso es la espiritualidad humana que a veces la estamos defancando por la materialidad, ¿no? Y por las prisas. Y por las... Que en estos tres meses no hemos tenido prisas y nos hemos dado cuenta de todo eso y de mucho más, ¿no? Sí, una cosita, Ana Manoli. Rápidamente, que se me ha ido el tiempo. No son los sueños, no son los días de vino y rosa los que unen a las personas. Son los sueños compartidos. Pues sí. Los sueños compartidos. Y si son de luchar por la dignidad humana, esos sueños compartidos unen mucho más a las personas y le dan más felicidad. Decíamos en el escultismo, quien no sirve para servir, no sirve para vivir. Efectivamente. Y esa es la vida, ¿no? El servicio conoce, a través del servicio conoce como Pepe y Mari la verdadera felicidad y la profunda felicidad. Pues una servidora va a intentar mañana hacerle a todos ustedes muy felices y de informarle de mucho más. Gracias, Pedro Castilla, por estar con nosotros. Y eres un tesoro. Gracias. Y a ustedes también muchísimas gracias por estar ahí. Mañana nos encontramos y vamos a conectar con Julio Malo de Molina. Conectaremos el lunes, ¿vale? Hasta entonces, que sean todos muy felices y hagamos el bien por todos los demás. Conectaremos el lunes, ¿vale?